La Universidad San Pablo T frente a Plaza Independencia para hablar con Mariano Arcas y con Matías Romer que son dos referentes aquí en la universidad y ahora tengo anotado bien el cargo de cada uno para no confundirme. Mariano Arcas que está a mi derecha es director del Instituto de Estudios Sociales, Política y Cultura de la Universidad y Matías es el director del Instituto de Arquitectura y Carreras de Diseño. Bueno, lo primero que quiero preguntarle es sobre las inscripciones para este año lectivo aquí en la universidad. ¿Cómo viene la mano con las inscripciones? ¿Qué expectativas tienen para este año? Bueno, buenos días al piso, buen día a toda la audiencia. Siempre las expectativas son altas especialmente en esta universidad que es tan joven, tan innovadora y todavía todos los que quieren o aspiren a formar parte de esta comunidad que es la Universidad de San Pablo T pueden inscribirse, tienen, digamos, para las carreras, en el caso de mi instituto, como contador y abogacía, tienen hasta, digamos, entre el 20 y el 15 de marzo, porque en esa fecha, entre el 20 y el 30, comenzarán las clases y el resto de las carreras, como ciencias políticas, relación internacional, ceremonial protocolo, corretaje, procuración, pueden inscribirse, digamos, hasta fines de marzo, ya que las clases comienzan en abril. Matías, ¿cómo es el tema en el instituto que vos dirigís? En el instituto de diseño, estrategia y creatividad tenemos una situación parecida, tenemos arquitectura que comienza ahora en 20 de marzo, o sea, las inscripciones están en curso en estos momentos y para las restantes carreras que son diseño industrial, diseño textil y de indumentaria, paisajismo y gestión de entidades culturales, van a estar abiertas un rato más porque las clases comenzarán en abril. Bien, volviendo acá con Mariano, le quería consultar sobre las carreras presenciales y las carreras a distancia, ¿cuáles son? ¿Cómo se aplican? Las carreras presenciales son básicamente todas las que te mencioné, específicamente abogacía y control público porque por normativa nacional esas carreras nosotros las tenemos acreditadas así, se deben dictar así, y las carreras a distancia existen algunas en el caso de mi instituto que se replican en ambas modalidades. Tenemos, por ejemplo, ciencias políticas que se replican en el ámbito presencial, es decir, acá en la sede plaza, en la San Martín 435, y tiene también su correlato en el área a distancia, que es un instituto completamente diferente y dividido del nuestro y que es bastante innovador porque surgió a instancias de la pandemia que nos afectó a todos y que transformó la forma de educar. ¿Y qué opinás de las carreras a distancia? Todas las carreras a distancia son sumamente útiles e importantes para aquellas personas no solamente que no viven en la zona geográfica, sino también aquellos que necesitan otros tiempos por razones laborales y que pueden estudiar a su ritmo, pero específicamente hay una serie de dispositivos educativos que nosotros siempre ensalzamos o exaltamos, que son parte de la presencialidad, que es el cara a cara con el alumno, el entender cuáles son sus inquietudes, el poder verlo, el poder ver los gestos, la forma en que se manifiesta, y eso normalmente nosotros no queremos dejarlo de lado, queremos utilizar las herramientas que ha traído la virtualidad y la distancia como complemento a lo que es la presencialidad. Matías, ¿cómo es en el caso entonces del instituto que te toca dirigir sobre este tema? Sí, estoy totalmente de acuerdo con Mariano, yo creo que esa es la idea, digamos, utilizar las herramientas que nos dio la virtualidad para potenciar las carreras presenciales, en mi caso también todas las carreras están siendo presenciales, salvo paisajismo, que tiene la posibilidad de abrirse a distancia. ¿Cuáles serían esas herramientas que pueden facilitar el estudio, por ejemplo? Y bueno, en estos momentos hay aulas virtuales, videoconferencias, el hecho de poder hacer streaming en tiempo real, o sea, realmente tratar de mantener ese contacto directo con el alumno, bueno, a través de la distancia justamente. Perfecto, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a vos. Bueno, Indalesio, Gaby, completísimo, entonces aquí nos contaban los directores de dos institutos que me explicaban, ante el aire, sería el equivalente a los decanos de facultades en otras universidades que tienen otro sistema, ¿no?, para dividir las clases, las cátedras, las carreras. Claro. Bueno, bien interesante la oferta académica de la San Pablo T.